El sujeto se estaba huyendo y los equipos que vieron su detención me traían un peligro. Un alivio en cuanto para la familia, porque ya por lo menos la persona que le dio muerte a mi hijo está detenida. Nos comprometimos desde el primer día en que no íbamos a descansar hasta detener al autor. Hemos cumplido nuestra promesa. Existen tres detenidos al autor más dos personas que están por encubrimiento y una de ellas efectivamente es miembro del Poder Judicial. Por siete días, Juan González Quesada fue uno de los prófugos más buscados del país. Diversas diligencias daban cuenta de su participación en el asesinato del suboficial mayor, David Florido, funcionario de carabineros que murió de un disparo en la cabeza en un operativo policial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda el pasado 10 de junio. El caso que impactó no solo por la fialdad del crimen, sino que también por la capacidad del sospechoso para escabullirse y mantenerse oculto y la insólita colaboración que recibió por parte de una funcionaria del Poder Judicial. ¿Cuál fue la razón que motivó a este sujeto de 24 años para matar a quemarropa al suboficial mayor, donde se escondió durante los siete días cuál era su próximo destino, interrogantes que alcanzó a resolver el OS9 de carabineros junto a la Fiscalía antes de perderle todo rastro? Carabinero, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia? Así comienza una llamada anónima al 133 de carabineros la tarde del pasado viernes 10 de junio. Un hombre alerta a la policía sobre sujetos que estarían armados al interior de una barbería en Pedro Aguirre Cerda. Fue cortando el pelo a una peluquería y andaban unos tipos armados, andan con metralletas, no sé si una metralleta semautomática o pistola automática. En su relato la persona menciona que son tres individuos, uno de ellos al menos portando un arma, dos estarían adentro de la peluquería y el tercero afuera realizando vigilancia. Yo acabo de salir y queda el último de ellos para cortarse el pelo, así que si de verdad pueden venir rápido porque ahí sacarían un arma menos. ¿Portaba arma automática entonces? No sé si es una subametralladora o una pistola automática. No alcanzo a visualizar bien, solo vi el cargador extendido. Tras el llamado se comunica al personal territorial a verificar la autenticidad de la denuncia. Se disponen dos patrullas para que se dirijan a la barbería en Avenida La Marina en uno de los vehículos Balcabo II David Florido junto a otra uniformada. En el otro carro, otros dos funcionarios. Efectivamente se encontraba esta persona con esta arma y al momento de intentar reducir a este sujeto, este habría efectuado al menos un disparo que lamentablemente impacta en el cuerpo del funcionario carabinero. Hoy asesinaron a un carabinero, a un chileno, a un padre, a un hijo y a un esposo y no puede tener costo cero, no puede ser gratis. Al tratar de quitarle el armamento al delincuente se produjo un forcejeo al interior de la peluquería. Los propios trabajadores y clientes debieron buscar refugio ante la balacera. Cuando estaban forcejeando ahí nosotros nos fuimos, nos echamos para allá y cuando escuchamos el disparo nos metimos en el baño corriendo. Cámaras de seguridad mostraron la fuga del presunto responsable del crimen. De urgencia el Cabo II Florido fue trasladado a un hospital, sin embargo el esfuerzo médico fue en vano. Así la Central de Comunicaciones de Carabineros confirmó su fallecimiento. Después del enfrentamiento con delincuentes armados, el Cabo II, David Florido Sistema, de votación de la 51 comisaría, ha perdido la vida. Cumpliendo la promesa de servicio que todos los pelearos hemos hecho. A casi 130 kilómetros de distancia, en la comuna de Quilpuel, la región de Valparaíso, su familia fue informada de la tragedia. Estoy entre el dolor y la confusión. Mi hijo causó una conmoción a nivel nacional. Cada vez que veía la televisión veía que moría un carabinero. Lo lamentaba harto porque yo era padre de un carabinero, nunca me tocó vivirlo en carne propia. Bueno, hoy día estoy yo ahí, hoy día lo estoy viviendo yo, me tocó a mí y se me dio vuelta el reloj. Los hijos lo enterran a uno, no uno entierra a un hijo. En Pedro Aguirre Cerda, un amplio contingente policial se desplegó en busca de pistas que pudieran dar con el responsable. El operativo incluyó el apoyo aéreo del helicóptero para una vista panorámica. Los primeros minutos eran clave para levantar la mayor cantidad de información. Equipos multidisciplinarios de carabineros concurrieron al lugar del tiroteo. Peritajes en el sector, evidencia balística, relatos de testigos y grabaciones de cámaras de seguridad fueron analizadas. Al cabo de unas horas ya se manejaba la identidad de un sospechoso. Tenemos plenamente identificado al autor del disparo y que el día de hoy ya se ha despachado en contra de él una orden de detención. Es una persona que es chileno, que tiene antecedentes penales, incluso ha estado cumpliendo penas en un recinto penitenciario. La información confirmada por el Ministerio Público apuntaba a un sujeto de 24 años. Con toda la evidencia obtenida, Juan González Quesada fue posicionado en el lugar de los hechos como el responsable del disparo. En su historial de delitos posee el robo de accesorios, receptación, amenaza a carabineros y porte ilegal de armas. La investigación ya tenía un nombre y un rostro, mientras que la familia, a la mañana siguiente, retiraba el cuerpo del mártir de carabineros en el servicio médico legal. A esa misma hora, la Bucard y el OS 9 de carabineros continuaban con los peritajes en la barbería. Testigos relataban que se escucharon dos disparos. Ese antecedente determinó que se ampliara el radio de investigación. Se encontraron otras dos vainillas, una en el bandejón central de Avenida La Marina y la otra a dos cuadras de la peluquería. Sin embargo, aún no hay certeza si fueron percutadas con el mismo armamento usado para asesinar al cabo segundo, quien de manera póstuma fue ascendido a su oficial mayor. Mientras los peritajes seguían en la iglesia de la institución, en la comuna de Providencia, se llevó a cabo el responso del mártir número 1227 de carabineros, el tercero en solo un mes, ceremonia a la que asistió el presidente de la república, Gabriel Boric. Con todo respeto, señor presidente, le pido encarecidamente, por intermedio de este padre que está herido y de todos los padres que se sienten identificados que tienen algún carabinero o policía de investigación fallecido, que hagan la pena. No terminaremos nuestros esfuerzos en encontrar a los responsables de este lamentable homicidio, de este nuevo hecho de violencia que ha dejado un mártir. Tras recorrer la comisaría a la cual perteneció el cortejo fúnebre fue en dirección a Quilpue. Ahí su familia, amigos, compañeros y cercanos realizaron el velorio en casa de sus padres. Terrible, para la familia, para los amigos, para todos. Estamos todos sentidos por lo que le ha pasado a él y queremos que esto pare. El domingo, de manera inédita, se dio a conocer un registro clave que estaba en manos de la policía. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de los alrededores de la peluquería. En ellas se aprecia cómo huye Juan González Quesada luego de concretar el crimen. Además, se conocieron nuevos antecedentes sobre el sospechoso. A su haber dos condenas, una de ellas por un delito que protagonizó en julio de 2016. Acompañado de otros cinco delincuentes, ingresó a una casa para robar. En aquella oportunidad, golpearon a sus víctimas para llevarse solo 180 mil pesos. Los tipos se metieron, le pegaron a la mujer, la arrastraron por el piso. Después se fueron, amenazando, ¿cierto? Amenazando que iban a volver. La vida de Juan González Quesada está directamente ligada a la delincuencia. En 2014, cuando era menor de edad, se solicitó su internación luego que cometiera el robo de un vehículo, pero el tribunal la denegó. En 2017 fue condenado por el delito de robo en lugar habitado y porte ilegal de armas. Ocho años de cárcel que partieron en el penal Santiago 1, donde fue sorprendido peleando con estoques y con un teléfono en su poder. Por mala conducta fue trasladado desde ese centro penitenciario al penal Colina 1 hasta el 2021, cuando salió de la cárcel con libertad condicional. Un beneficio que fue aprobado por la Corte de Apelaciones en un fallo dividido. Esto no ha sido una decisión, podríamos decirlo, apresurada y que tuvo que ver con un procedimiento de amparo. Pero también es importante decir que todo el régimen de beneficios, tanto los beneficios que se otorgan en las sentencias, como beneficios como es la libertad condicional, tiene una normativa. Una resolución que se adoptó tras haber cumplido los dos tercios de condena que tiene como requisito ese beneficio. Esto a pesar de tener un informe desfavorable por parte de Gendarmería, donde se señalaba que González Quesada presentaba un riesgo medio de reincidencia delictual. Los aspectos antes mencionados demuestran que por ahora existen escasas posibilidades del postulante para reinsertarse adecuadamente en la sociedad e impiden tener por probado avances en su proceso de reinserción social, como lo exige el decreto ley número 321. Antecedentes que se iban conociendo además de la posible ayuda que cercanos le habrían estado brindando a González para continuar oculto. Mi llamado es a aquellas personas que estén albergando a esa persona, que le estén dando cobijo o que lo estén ayudando a ocultarse actualmente, decirles que también los vamos a perseguir penalmente si es que eso es necesario, puesto que están encubriendo en el fondo al autor de este delito tan grave. Algo que fue reafirmado por el propio general director de Carabineros durante el funeral realizado el día lunes 13 de junio. Hemos desplegado y dispuesto a los mejores, a nuestros mejores equipos multidisciplinarios institucionales para identificar y detener a la realidad a los responsables de crimen alevosos. Es cosa de tiempo y los espantaremos. A medida que pasaban los días el círculo de González Quesada se iba cerrando, el cerco se estrechaba, Carabineros estaba cada vez más cerca de dar con su escondite. Diversos operativos fueron realizados no solo en la región metropolitana, también en la comuna de San Fernando, en la región de O'Higgins. La investigación apuntaba que en un domicilio de familiares de un amigo habría recibido refugio. Sin embargo, los 10 allanamientos realizados la madrugada del miércoles por el OS-9 y el GOPE fueron impuptuosos. Esto confirmaba la hipótesis del Ministerio Público. El sospechoso era ayudado por otras personas para no ser encontrado. Sin embargo, fue el pasado viernes que el operativo culminó con éxito. Juan González era capturado en la ruta a los libertadores en la comuna de Colina. Así se informó su detención. El sospechoso del homicidio de O'Higgins al Mayor, en Colina, fue una asegurada, hoy se mueve procediendo, el personal de O'Higgins al Mayor. El sujeto se estaba huyendo, teníamos los precedentes de investigación y los equipos consiguió su detención mientras eran un vehículo. Tras una semana de permanecer prófugo, la investigación dio resultados positivos. De acuerdo a las diligencias, González Quesada fue detenido tratando de huir a Argentina. El operativo no solo terminó en la captura del principal sospechoso del crimen, otras dos personas fueron aprendidas por el delito de encubrimiento, un cercano al imputado y una mujer con quien tendría un vínculo amoroso y que además, por insólito que parezca, se desempeñaba como funcionaria del Poder Judicial. Nos comprometimos desde el primer día en que no íbamos a descansar hasta detener al autor de este cobarde asesinato. Un delincuente que esperamos, que esperamos reciba las penas que corresponden por este crimen. Nosotros hemos cumplido, hemos cumplido nuestra promesa y hemos hecho nuestro trabajo. Ahora le toca a la justicia pronunciarse respecto de si esta persona que ha sido detenida, presuntamente responsable, es efectivamente la culpable del homicidio y nosotros nos vamos a cejar hasta que se establezcan todas las responsabilidades y por cierto también mejorar los protocolos para que nadie se vea expuesta a una situación como esta. Han sido días complejos para la familia del suboficial mayor. Una semana cargada de emociones, la noticia de la captura de los tres detenidos han ido en parte el doloroso proceso. Desde que tuve que ir a ver a mi hijo a urgencia, baleado, sacarlo del Instituto Médico Legal, la verdad que me superó una rabia, no una pena. Yo todavía no he vivido mi duelo como corresponde y no lo voy a vivir porque pienso que este niño a mí me tiene en esta condición. Papá pelea por mí, yo no puedo hablar, estas cosas no tienen que seguir pasando. Además, por la mente del padre del suboficial mayor rondan otras inquietudes, interrogantes de si el día del operativo su hijo y sus colegas contaban con la protección necesaria para acudir al procedimiento o si el protocolo fue el adecuado tras el llamado anónimo. Si bien es cierto, hay un llamado de auxilio donde se dice que hay personas que tienen armas automáticas y todo eso. Bueno, y carabinero manda una patrulla, lamentablemente, a lo mejor fue un tremendo error. Ahí tiene que haber un apoyo, una cobertura mucho mayor. Y eso tiene que verlo la institución en forma interna. A primera hora del sábado, Juan González fue trasladado al centro de justicia junto a sus presuntos encubridores, por un lado, Julio Vidal Araya, quien habría facilitado la caza de familiares en San Fernando para ocultar al imputado, por el otro, Marcela García Vázquez, la funcionaria del Poder Judicial, que estuvo sentada a un costado de González Quesada y con quien habría mantenido un vínculo amoroso por varios meses. Habría aportado, hace unos días atrás, información falsa o errónea o omitido algunos antecedentes que hubiesen podido permitir la detención del imputado con anterioridad. A la falta de algunos resultados de peritajes para corroborar la participación de Marcela, como encubridora, que dice relación con imágenes de cámaras de seguridad de las autopistas y sus trayectos por pórticos y peajes, el Ministerio Público solicitó ampliar la detención ante los tres imputados. Además, faltan informes balísticos que podrían confirmar que una vez que González Quesada disparó contra el suboficial mayor, al momento de fugar se habría percutado nuevamente su arma contra los otros funcionarios que participaban del procedimiento. Por lo mismo, además del crimen, se le podría formalizar por homicidio frustrado. Es necesario que se investigue y puedan establecerse todos los antecedentes que le faltan al Ministerio Público a fin de que puedan formalizar por todos los ilícitos que estime pertinentes y además que el tribunal pueda contar con todos los antecedentes para establecer y esclarecer la participación de los tres imputados presentes el día de la audiencia. Finalmente, y tras acoger la solicitud del Ministerio Público, la audiencia de formalización quedó fijada para este lunes a las 11 de la mañana. Se expondrán una serie de antecedentes de la carpeta investigativa que cuenta con más de mil páginas, un trabajo profundo y acucioso que busca demostrar la responsabilidad de cada uno de los imputados. La Fiscalía busca las penas más altas en cada uno de los delitos, lo que podría derivar en que González Quesada, en caso de ser considerado culpable, deba pasar en prisión al menos 30 años.